Acaban una dura etapa de residencia en varios departamentos de salud de Valencia y Alicante que han tenido que compatibilizar con estudio y una rigurosa formación. Los nuevos especialistas llegan a esta ceremonia felices por haber conseguido su objetivo, acabar la residencia, pero con sentimientos encontrados. Me llevo dos años trabajando con unos buenísimos compañeros y un poquito la duda de qué vendrá después. La situación actual en atención primaria no es la que todos desearíamos. Yo quiero ser optimista porque ahora en verano la opción que tenemos es la bolsa de trabajo, la bolsa general, pero sí que es verdad que se están moviendo las cosas, estamos optimistas y esperemos que se nos reclame, porque hemos estado formándonos durante dos años y realmente estamos más formados que otras personas para el trabajo en atención primaria y en el ámbito comunitario. Saben que han conseguido una especialidad necesaria que los dota de habilidades y conocimientos para llevar a la práctica cuidados de calidad en atención primaria y así lo reivindican. Yo hoy reivindico que la figura de enfermería familiar y comunitaria se vea en los centros de salud, que no nos ubiquen en cualquier otro centro, en un hospital o en cualquier otro centro, sino que nos ubiquen donde tenemos, para lo que estamos formados, para hacer una atención especializada dentro de un centro de salud con unos cuidados especializados. Que nos den salidas profesionales a los especialistas en enfermería familiar y comunitaria en el sistema sanitario, que no tenemos, y también que salga ya por fin la vía excepcional para los profesionales que pueden convalidarla, que también son especialistas y no están reconocidos. Yo estoy seguro que en el momento que se nos vaya dando esa oportunidad lo van a ver clarísimo, sobre todo, como insisto siempre, porque los pacientes van a recibir esos resultados. Es una pena que los centros de salud ellos mismos lo manifiestan, los coordinadores, los propios tutores, que no puedan rescatar a esos residentes en verano, en vacaciones, incluso por ver contratarlos, para más tiempo, porque son residentes que se conocen el equipo, se conocen el abordaje, se conocen el centro, la zona básica de salud, los recursos con los que cuentan los usuarios. Como Elena Rollán, mejor expediente de esta promoción, una formación que esta enfermera espera poner en práctica algún día. Estoy muy orgullosa de esta especialidad, me gustaría trabajar con estos pacientes, desarrollar todas las capacidades que hemos adquirido, y me gustaría trabajar con la comunidad y con las familias. Profesionales con una práctica avanzada, más formada, para poder estar capacitados, para hacer programas de salud, de prevención, de promoción, ahora solo falta que den esas plazas, que es lo que vamos a luchar ahora con ellos. Luchar para que se convoquen plazas específicas, aunque de momento puedan buscar otras vías para desarrollar su profesión. Yo acabé la residencia en 2015, también lo veía todo muy negro, muy oscuro, pero sí que es verdad que al final, mediante otros caminos, he conseguido llegar a un centro de atención primaria, también por las ganas y el apoyo que nos dan las direcciones de enfermería, de atención primaria, que confían en nosotras y en los cuidados de calidad que podemos dar a la población. Unos cuidados de calidad que se reivindican por encima de todo y para los que estos enfermeros están ya preparados.